¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Oh, I'm sorry. ¿Qué? ¡Buen trabajo, baby! ¡Te amo! He's cleaning his room, anda limpiando su cuarto and everything. ¡Good job! ¡Buen trabajo, baby! ¿Está cerrado, eh? ¿O estamos abiertos? ¿Está abierto o está cerrado? ¿Está abierto o está cerrado? ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No hay baño y tenía que hacer pipí así que ahí está el resulta! es Gatorade! ¿Has hand pis? en el vaso de choc y cheese es su primera vez haciendo pipi en un vaso es un acompisimiento eeeew ¿Te gusta? oh look look bubbles what's that? nice those are cool bubbles estamos aquí en la feria, estamos viendo lo que hay y hay varias cosas que están padres vamos a darme vuelta y a ver que tanto hay y ahorita si nos... I don't know si nos traemos algo padre pues no ¿hay algo que quieres comer? Ello, ¿quieres comer? ¿por qué no? ¿por qué? no, ¿quieres? ¿huh? ¿y qué? ¿no? ¿crees? ¿crees? ¿quieres flores? ¿por qué? no, 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 sit down te vas a ca tumbar ¿Cómo la hace? ¿Te gustan las papas? ¿Rico rico? ¿Qué? ¡Bien! ¡Están ricas! ¡Mira! 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 ¿Te gusta el truck de la policía? ¡Mira! ¿Cómo la hace? ¡Mira! 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 ¿Para! ¿O cuándo? ¿Que es Avery? ¡Mira! ¡Vamos a ver Avery! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver? ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡No! ¡Lo he hecho! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes verlo? ¡Suscríbete al canal! ¡No se te acercan! ¿Por qué? Porque tienes que respetar los naves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ver más? ¿Quieres ver más? ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres que te sentes? Si, ¿quieres que te sentes? Yo voy a sentarme ¿Quieres que te sentes? ¿Quieres que te sentes? Estoy totalmente sentado en este lugar No, no estoy en el lugar ¿Quieres que te sentes? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¿Tú disfrúen? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así f ITULO! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, yeah, look He's scared, look Look at the little baby one It's so adorable Come on Let's go look at the cow Look, is that small or is that big? Big It's a big cow He's so cute Look, he's looking at you He's watching you He's always watching you He's so cute He's so cute You go in there now Me? I can't I can't I can't I can't I can't I can't You like him? I can't 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Help! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Help! ¡Help! ¡This dude left me! ¡Oh no! ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, dang! Miren qué lindo, se quedó dormido. Sí, tenía el creeper y yo se lo puse para que lo abrazara. Así que se mira bien chulo. Me encanta mi bebé. ¡Hey, amigas! Pues ahorita estaba viendo unos videos. Tengo un cochinero ahí porque andaba haciendo pañales ayer y no los recogí. Estaba viendo el canal de Chino y Chica Baby. Miré que estaban cerca de por aquí en uno de esos videos. Vamos a verlo. Está padre. Ahí si se quieren ir a suscribir, están padres sus vlogs. Aquí está mi gordito. Mira, todo flojo ya. Pobuchito, lo cansaron. Anduvo en friega. Así que el pobre ya anda todo cansado. ¿Cómo comió ahora? Yo no sé cómo no se zurró. Pero sí, espero que les haya gustado el vlog y que se hayan divertido. Anduvimos de vagos y él se divirtió. Probó cosas que nunca había probado. Hoy fue el primer año que comió tocino. Nunca había comido tocino y ahora probó el tocino. Así que, yay! No sé si le gustó, lo comió una dona. Pero bueno, ya me voy a ir a dormir. Gracias por vernos y nos vemos mañana. Adiós. Por lo general voy, pues por la lluvia, pero ya estoy al lunch, voy a la casa, voy a ir a hacerme desayuno. Y pues por fin que nos cae una lluviecita.